¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal si Drácula la puso ahí para joderte? Bueno, es muy fácil aquí. Pueden ver, a los enemigos les cuesta trabajo golpearme. Miren esto. Ahí me pude haber golpeado dos veces, pero en ti en cuenta no. La hacha es muy buena, ¿no? Todas las armas secundarias a mí, a mi parecer, en este juego las armas secundarias la mayoría son buenas, ¿no? Pero ya en posteriores Castellvanias la favorita de muchos es el hacha, ¿no? La que tengo ahora porque atacan hacia arriba. Pero aquí como sí podemos pegar hacia arriba, pues realmente pierde el protagonismo la hacha, ¿no? Aquí podemos hacer esto ya. Aquí, pues, acá. Como no podemos pegar en diagonal en otros juegos de Castellvanias, pues aquí sí es muy útil la hacha, ¿no? Entonces aquí la hacha pierde cierto protagonismo y todas las armas al final de cuentas. Todas las hachas, todas las armas tienen un buen uso, ¿no? Bueno, la mayoría de todas las armas, ¿no? Hay unas que son muy inútiles. Vimos ese jarroncito que nos daba impensibilidad. Y bueno, ahí va en diferentes armas, ¿no? El cuchillo y cosas así. O sea que sí, está muy bien. Tenemos la habilidad de Moonwalker, ahí de Castellvanias, ¿ya la vieron? Camina hacia atrás en la escalera. En ese jarro nos da impensibilidad. Ah, no, nos hace invisibles. O invulnerables, ¿no? Sí, porque impensibilidad es de que los dañaríamos. Es con solo tocarlos, ¿no? Y ese fue invulnerabilidad, ¿no? Porque no me hacen nada. Sería eso, ¿no? Invencibilidad, invulnerabilidad o invisibilidad. Inbecilidad, algo así, ¿no? Eso lo dice Arturo en sus videos, ¿no? Super imbécil, ¿no? Bueno, ahí tenemos el Agua Bendita, también que es muy raro. O sea, se ve la saca si sale fuego. Muy raro. Mi dinero, que al final de cuentas era el dinero que ya en estos juegos. Y actualmente, aquí no importa hacer puntos, ¿no? No es un juego arcade donde vas a ver tu marcador. Creo que ni siquiera el marcador, ¿no? Entonces, todo el dinero para hacer puntos, pues no, ya no. Es un ítem inútil aquí se puede al final de cuentas. A menos acá hay alguien que se haya propuesto el reto de hacer la mayor cantidad de puntos, pero no sé. No le veo mucho chiste, ¿no? Pero bueno. Sigamos avanzando y como he visto, la música es genial. Los gráficos son muy coloridos. Muy, muy coloridos. O sea, yo creo que hacer uno de los primeros juegos de Super Nintendo. A lo limitada que era la de Nintendo. A lo limitada la paleta de colores que era la de Nintendo, pues este... Pues quisieron, ¿no? Quisieron, este... Quisieron... Hacer, este... Presumir, ¿no? De que... De que ahora... La Super Nintendo podría tener más y mejores colores. Pues quisieron, vamos a... Hostia. Vamos a... A que todo se haga un colorido, ¿no? Que no queda muy bien. Ah, sí que lo ponga a pensar. No queda muy bien aquí en esta saga, ¿eh? O sea... Los suyos son los colores opacos y oscuros, ¿no? A menos de que sea en una portátil. A ver, cuando cuento la anécdota. No anécdota, sino lo que pasó, ¿no? En los Castlevanias que posteriormente aparecieron en Game Boy Advance. Que eran una... Una especie como de... De... No sé cuáles... Sí, secuelas jugables, jugables, ¿no? Secuelas jugables de Castlevania Symphony of the Night. Pues salió el primero Castlevania Circle of the Moon. Bueno, vamos con el primer boss, ¿no? Y ya después de este... Este boss es facilito, ¿no? Ay, caray. Ay, caray. Facilito, pero... Si te descuidas, te puede... Te puede... Ganar, ¿no? Para este... Bueno... Nada del otro mundo, ¿no? Así... Y ya es. Y así es. El primer escenario, ¿no? Bueno... Oh, se acaba el tiempo, mira. Me tarda... Me acuerde... También recordar que hay tiempo. Me demore bastante, ¿verdad? Entonces también es el tiempo. Juegas contra el reloj. Contra el tiempo, ¿no? Entonces tomemos la esferita eso y... Fácil. Siguiente escenario. Bueno. Hacer del baño. Mira, está cagando. También voy a decir eso, ¿no? Que está cagando al final. Entonces, ¿no? Pues... Se cansó. Y ahí vemos, ¿no? El mapita, ¿no? Los mapitas también estaban de moda en aquel tiempo, ¿no? Que se nos enseñaba un mapa del mundo. Cuanto íbamos avanzando. Y el siguiente escenario y cosas así, ¿no? Podemos decir que empezamos ahí. Llegamos hasta ahí. Y ahí nos enfrentamos a ese boss. Y al siguiente recorrido será ir avanzando por cataratas, ¿no? Y así. Bueno. Acabo de decir lo que dije de los Game Boy Advance. El juego de Game Boy Advance. Y pues sí. El juego de Game Boy Advance, pues el primer Castlevania que salió. El Circle of the Moon. Circle of the Moon, ¿sí? Era muy oscuro. Entonces, como la primer Game Boy Advance no tenía retroiluminación en la pantalla. Pues... Pues no. No, este... No... O sea, se veía muy oscuro. Porque los gráficos sí estaban... Para el juego estaban muy bien. Eran oscuros, ¿no? Pero realmente... Realmente, este... No se veía bien. Porque la pantalla no se veía iluminada, ¿no? Ya posteriormente salió una Game Boy con retroiluminación y ya se podía ver bien el juego, ¿no? Ya más adelante, pues el... El siguiente juego de Game Boy Advance de Castlevania, pues salió con colores muy coloridos. Muy parecido a este. Entonces, aunque tuvieras una Game Boy que no tuviera retroiluminación, pues podías ver decentemente las gráficas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, los de... Los de Konami hicieron esos Castlevaniers con colores muy llamativos, muy... Muy coloridos, ¿no? Pero no. Yo me... Eso era por cuestión de la consola, ¿no? Pero a mi opinión, los Castlevaniers deben tener colores así más oscuros. Aquí sí se ve muy... Mira, muy brillante. Mira, la bella hierba, el arbolito, todo, ¿no? O sea, aunque trata de ser gráficas, este... O sea, una habitación oscura, pero sí está muy colorido, ¿no? El cielo ahí sí se ve nublado. Pero bueno, ese fue el primer escenario. Y bueno, sigamos al siguiente, ¿verdad? Voy a cortar porque no quiero que duren mucho. Quiero que duren poco a poco. Este no va a ser como Metroid, que va a ser tanta... No, lo que dure el escenario... Puede que en un escenario me quede atorado y me dure una hora en pasármelo. Pues esa hora será la que quede, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente escenario. Este va a ser el escenario número uno, ¿no? Stage one. Porque para diferenciar de otros gameplays voy a poner escenario uno o algo así. Bueno, al siguiente video, ¿verdad? Bye.